La Marcha de las Pudas 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 ¿Cuántas pasan media luz? ¿Y el por qué me va lo mismo? No es mejor que estar contigo, no es peor que ciertos vicios Si extrañas tal vez mi voz, te extraña lo que nunca dije Te extraña lo que no entendiste, y duerme con lo que le diste Si extrañas tal vez, si extrañas tal vez mi voz, te mueran por esto En palabras que entiendonos y danciendo Soldados, soldados que hablarán por esto En palabras que entiendonos y divas prenden Soldados, soldados que hablarán por esto ¿Cuántas pasan media luz? ¿Y el por qué me da lo mismo? No es mejor que estar contigo, no es peor que ciertos vicios Soldados, soldados que hablarán por esto Y en palabras que entienden aspirantes Soldados, soldados que hablarán por esto Soldados, soldados que hablarán por esto Y en palabras que entiendonos y danos en el agón Y en palabras que entiendonos y danos en el agón Y en palabras que entiendonos y danos en el agón ¡Gracias!